Estamos a bordo de la Vision 460, un nuevo producto de la marca que ha tenido una gran experiencia en otras esloras, ¿correcto? Exacto, venimos de fabricar tres modelos en una medida de 6 metros 65 y ahora para las personas que confiaron en la marca o los que están empezando en la náutica, estamos presentando esta embarcación. ¿Cuáles son las dimensiones generales de la embarcación? Esta lancha tiene 460 de largo, está bien, la eslora, de manga tiene 180 y de puntal 090. ¿Cuáles son las comodidades que trae de origen la embarcación y los elementos, el equipamiento que trae incluido dentro del precio? La embarcación viene prácticamente como la ven, trae la tapicería completa, parabrisas, luces de navegación, bomba de chique, dos instrumentales, en el caso de comprarla con motor, lo que no trae o lo que vendrían a ser adicionales son el eco sonda, VHF, la toledilla y para los más exquisitos, por ejemplo, un GPS. ¿Qué accesorio o qué elemento se le puede incorporar a una lanchita de este porte? Podemos agregarle la toledilla, un GPS, una eco sonda, pueden variar en esos adicionales que es para tenerla completita. ¿Cómo construye las lanchas? ¿Qué materiales se utilizan? ¿Cuáles son las técnicas? Todos los materiales son de primera calidad, desde los laminados del casco hasta lo que es la cubierta. Siempre se utilizan materiales como Coremat por ahí en lugares donde va a resistir o va a tener lugares de impacto de la lancha. Los sistemas de construcción son como los más grandes, no variamos en eso. Háblame de la potencia mínima con la cual la lancha comienza a navegar y de la máxima para la cual está habilitada. Nosotros recomendamos un 60, lo mínimo puede ser un 50 y lo máximo puede ser un 70. La realidad es que con una potencia de 60 es lo más práctico que podemos llegar a ofrecer en este momento. Que claro es lo que estamos probando en el día de hoy. ¿Y el consumo para que la gente esté un poquito informada aproximadamente en cuánto sería? Con este motor y un promedio de 3.500 vueltas con 3 personas navegando estamos en los 8 litros hora. Mucha gente que comienza la náutica o que salta de una embarcación tal vez de una calidad menor o de un tracker, no hablo por calidad en este caso, puede tener motor con visión, puede incorporar su motor o tiene que comprar ya la lancha motorizada. Exacto, nosotros damos las dos posibilidades, tanto instalar el motor y entregarla con motor y darlo el casco solo. En el caso de venderla sin motor ofrecemos de garantía oficial ponerle el motor y no tener problemas en un futuro con instalaciones. ¿Cuál es el público comprador de la 460? Apuntamos en este modelo a la gente que está comenzando la náutica con un precio razonable económico y de excelente calidad. De ese punto más dentro del mercado hay una competencia, ¿cómo la ves posicionada respecto de la competencia? La realidad que hoy en día lanzando el producto estamos, en comparación de los primeros astilleros, estamos a la misma calidad, solo que mantenemos el precio más bajo, estamos manteniendo un precio de lanzamiento realmente muy económico para acceder a lo que es la venta y poner las primeras lanchas en el agua. ¿Qué garantía ofrecen a vida cuenta de la calidad respecto del producto? La garantía es de 12 meses, un año. Correcto. Quien quiera acercarse a conocer este modelo tan llamativo, tan competitivo por lo que vos estás describiéndonos, ¿qué tiene que hacer? Estamos realizando test drive en Marina del Norte, tenemos dos a la par, una en la oficina y una en Marina del Norte para los que estén interesados realmente, dar una vuelta y conocer cómo navega. Tomás, ¿qué nos quedó decir que no hayamos dicho sobre este producto que estamos probando y evaluando perfloras en el día de hoy? Lo que nos queda decir que es una oportunidad esta lancha hoy en día, porque debido al lanzamiento están comprando una lancha de excelente calidad en un precio muy accesible. Tomás, quiero hacerte entrega de un pequeño obsequio por toda tu atención en facilitar la embarcación y lo que nos has contado son las gafas de Unión Pacific, espero que las disfrutes. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ustedes no se vayan, seguimos en esloras y en seguidita nomás los comentarios finales. Y ahora nuestros comentarios finales. Luego de su experiencia con los tres modelos 665, Astilleros Visión lanza al mercado este nuevo producto, la Visión 460. Es una lancha cómoda para su eslora, fácil de timonear y, como ya se mencionó, con todo el equipamiento necesario que puede encontrarse en este segmento. Esta unidad está motorizada con un Evinrude 2 tiempos E-TEC de 60 HP de potencia. Con este equipo, la lancha navega con suma comodidad, con una buena velocidad de crucero y un consumo acotado que está en el orden de los 8 litros hora aproximadamente, obviamente según carga y condiciones del río. La estructura de su casco está compuesta por solo tres matices que tienen un ensamble perfecto, por lo que se puede apreciar desde el timón su solidez, además de la carencia de ruidos estructurales. Concluyendo, y como ustedes saben, en esloras habitualmente no hablamos de precios, pero si está buscando su primera embarcación, la Visión 460 tal vez pueda ser una muy buena relación precio-producto.